Traidora Todas las cosas que te enseñé Olvidarlas no vas a poder Porque yo sí que me enamoré Pero no pienso volver Ya no hay besos ni rafasos Entre nosotros ya no hay nada Y ahora cuando estés triste pensándome en mi amor Escuchame una cosa Espero que tengas alguien nuevo Y espero que sienta lo mismo que yo siento Espero que entiendas que aunque te quiero Y por más que me mata el tiempo Espero que te vaya bien Y como no soy cariñoso Te escribí otro tema Sabes que hice problemas solo para que me veas Siempre, siempre hasta la muerte y pa' que creas Te escribí un poema con la sangre de mis vena El día que yo me muera yo no quiero que llores Quiero que te pongas linda, que baile y que tome Y dale vuelto a todos los que fueron traidores Grítale mi nombre y que giren los tambores Y todas las cosas que te enseñé Olvídala no vas a poder Porque yo sí que me enamoré Pero no pienso volver Y todas las cosas que te enseñé Olvídala no vas a poder Porque yo sí que me enamoré Pero no, no voy a volver Espero que tengas alguien nuevo Y espero que sienta lo mismo que yo siento Espero que entiendas que aunque te quiero Y por más que me mata el tiempo Espero que te vaya bien ¿Cuál es que lo que te pasa? ¡Gracias!